En este tutorial vamos a ver cómo eliminar cableados complejos en una sola pasada en Photoshop. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio de pixel40.com.ar y acá estamos grabando mi primer video de primavera en el cono sur, así que estoy en remerita. Por suerte está haciendo un poquito más de calorcito y vamos directamente a el ejemplo con el que vamos a estar trabajando. Vamos a hacerlo en dos pasos realmente, pero vas a ver por qué te digo que es solamente una pasada. Cuando nosotros queremos eliminar cableado, lo vamos a poder hacer con, por ejemplo, la herramienta corrector puntual de Healing Tool. Vamos a hacerlo en una capa nueva para no destruir pixeles. Voy a crear una capa nueva apretando en este ícono. El problema de hacerlo de esta manera es que cuando yo borro, por ejemplo, acá, lo que va a pasar es cosas medias raras. Acá podemos ver, te voy a mostrar el antes y el después, en donde las uniones aparecen en cosas raras porque no saben cómo resolver Photoshop. ¿Qué es lo que debería poner? ¿Tiene sentido? A veces lo que pasa es que aparecen pixeles como estallados y no es lo que estamos buscando. Lo que deberíamos hacer en este caso es separar con, primero con el tampón de clonar y utilizando muestra actual e inferior porque estamos trabajando en una capa vacía. Voy a deshacer esto para hacerlo nuevamente apretando CTRL Z y lo que debería hacer para no afectar en los bordes sería separarlo. O sea, primero tomo una muestra de aquí abajo, pinto y después bien podría seguir con el corrector puntual y seguir pintando el resto. Pero claro está que lo tendría que hacer en todas las uniones, por ejemplo, también aquí y también aquí. También utilizando el corrector puntual lo que podemos hacer es hacer una línea para tratar de quitarlo todo y a veces nos pasamos porque no vamos a tener un pulso perfecto y es como que termina complicándose un poco. ¿Acá cómo terminarías? No sabíamos cómo hacerlo. Vamos a ver qué resultado obtenemos y no obtenemos el mejor de los resultados porque no sabe de dónde copiar. Tendríamos que hacerlo pedacito por pedacito. Entonces vamos a aplicar la técnica de hoy donde vamos a poder hacerlo solo en una pasada para no dar más vueltas que eso. Ustedes saben que yo voy siempre directo al grano. Así que vamos a tomar la capa y la voy a borrar directamente para empezar en una capa nueva completamente desde cero. Vacía. Completo clic en el icono correspondiente. Y lo que vamos a hacer es utilizar nuestra herramienta pincel. Voy a tomar un color que sea bien. A ver, uno de los colores que no haya acá. Acá no tenemos azules, ¿no? Así que voy a tomar de aquí un color azul. Algo que contraste con todo. ¿Sí? Perfecto. Y voy a apretar el botón derecho para elegir un pincel correspondiente. Voy a empezar desde el pincel este que tengo una dureza del cero por ciento. Es uno de los pinceles generales. Y lo voy a poner en el 50 por ciento. Puede ser. A ver, vamos a probar con el 50 por ciento. A ver la dureza que obtenemos. Exacto. Me encanta esta dureza. Eso va a hacer que los bordes sean un poquitito más suaves. Pero sin llegar a ser completamente marcados. Y vamos a empezar entonces a pintar en todos los lugares donde queremos que desaparezca. Lo bueno de esta técnica es que si estás pintando a mano alzada, porque vamos a tratar de utilizar el pincel lo más chiquito posible. Y, por ejemplo, no tenés un buen pulso y acá hiciste cualquier cosa. Podemos apretar la tecla E para elegir el borrador. Y vamos a hacer nuevamente, asegurémonos de utilizar el mismo pincel. Así que voy a utilizar del primero de los generales y lo pongo en el 50 por ciento. E puedo borrar, ¿no? Puedo borrar y con la letra B larga puedo seguir pintando, ¿sí? Si cometo algún error. Eso es lo bueno de utilizar esta técnica es que vamos a poder ir corrigiendo. También lo que podemos hacer para tener un mayor control. Yo en este momento estoy utilizando una tarjeta digitalizadora, lo cual me da más precisión. Pero también dependo mucho del pulso, se dice, de cuán preciso yo sea en el movimiento. No me sé de la palabra ahora. Así que lo que puedo hacer, también porque con el mouse se te va a hacer re complicado, es apretar en un punto en donde yo quiero pintar. Y como tenemos una recta, directamente puedo apretar la tecla mayúscula. Sin soltar, aprieto otro punto y me va a marcar, me va a ser una línea perfecta. Vamos a seguir apretando la tecla mayúscula y agregando puntos. Acá también otra línea para este. Y vamos a ir haciendo toda la línea que corresponde hasta aquí. Vamos a seguir desde acá. Vamos a ir por acá, que está como cayendo. Siempre lo estoy haciendo con la tecla mayúscula apretada, ¿sí? Y acá no me gustó tanto, así que voy a apretar control Z y lo voy a hacer de vuelta. Ahora aprieto en el primer punto porque deshice y le digo cuál es el punto que tiene que completar con la tecla mayúscula apretada. Y para este, que es una línea más finita, puedo achicar el pincel, unos píxeles. Siempre lo ideal es, aunque vayamos a trabajar de forma no destructiva, en estos casos es trabajar con el pincel más chico posible, para no tratar de no tocar píxeles que no deberíamos estar modificando. Vamos a hacer que todo esto me desaparezca. Y vamos a apretar acá. Nuevamente, línea, línea, línea. Este es más chiquito, así que achicó el pincel. Punto acá. Es bastante recto esto, así que vamos a hacer muy rápidamente. Así, con pincel más grande. Vamos a pintar acá. La pongo aquí. Vamos a eliminar también todo esto que no me gusta. Lo voy a eliminar de la fotografía. Recordá que abajo, en la descripción, vas a poder bajarte la misma fotografía si querés hacer este mismo ejemplo en forma de práctica, que te lo aconsejo mucho porque es una manera de que se te asiente el conocimiento. Perfecto. Aquí ya tenemos el primer paso donde están todos los cables. Ahora lo que tenemos que hacer es convertir este dibujo que hicimos con el pincel en una selección. Y eso lo podemos hacer como lo tenemos en una capa completamente aislada. Si yo tengo apretada la tecla Control o Comando y hago clic una vez sobre el cuadradito este de la capa, me va a seleccionar todo el contenido de la misma. Entonces tengo, si yo oculto esta capa, tengo seleccionados solamente los cables con un suavizado hacia afuera porque el pincel tenía una dureza del 50%. Así que voy a duplicar la capa de fondo a una nueva y voy a ir a Edición, Rellenar y voy a elegir en Contenido según el contenido. Adaptación de color tiene que estar tildada y vamos a poner OK. Photoshop automáticamente me va a rellenar el contenido según el entorno. Y como está seleccionado el cable y está todo de una, voy a tener un resultado mucho mejor, mucho más fácil de seguir trabajándolo. Pero tratamos de utilizar métodos no destructivos todo el tiempo. Entonces vamos a aprovechar esta selección para invertirla y eliminar todo lo que es, digamos, repetido con la capa del fondo. Así que vamos a apretar Control mayúscula I. Esto estamos haciendo es invertir la selección. Ahora está seleccionado solamente el fondo y voy a apretar la tecla Suprimir para borrar todos los píxeles que no correspondan. Control-D para deseleccionar. Esta capa que tenía auxiliar ya la puedo borrar. Suprimir y de esta manera nos deshicimos muy rápidamente de los cables. Ahí te muestro lo que estaba antes y lo que obtuvimos ahora. Por supuesto que vamos a tener que hacer algunos retoques. Siempre hay algo que se nos pasa de largo. Voy a acercar por acá. Acá vemos que evidentemente no le emboqué con el pincel originalmente. Vamos a borrarlo. Acá tenemos colores bastante lisos, así que voy a tomar con el botón derecho y el pincel convencional le voy a poner el primero que es dureza del 0%. Con la tecla Alt u Opción voy a elegir un color por aquí cerquita y simplemente voy a pintar porque no tiene ningún sentido que utilice el tampón de clonar. Lo que sí, tenemos que tomar siempre colores cercanos porque aunque parezcan colores parecidos, yo acá tomo de vuelta, no siempre son los mismos. Aquí vemos que me copió algo del techo, pero bueno, en estos casos como bien yo te decía, lo voy a deshacer pintando arriba. Vamos a pintar a mano alzada. Tenemos el antes y el después. Ahora sí corresponde y eso nos va a dar trabajo porque si fuera todo fácil lo hace directamente el cliente. Y con esto, mirá, acá me equivoqué. Voy a tomar un color de por acá. Ahí está. Perfecto. Bueno, tenemos que arreglar algunas cositas más. Acá también podemos ver que algo raro hizo, pero en estos casos lo que yo haría, como tenemos un... Como el ladrillo está de frente, sabemos que este ladrillo repite en el de arriba. Así que voy a tomar el tampón de clonar. Asegurarme de que muestra este actual inferior. Estoy trabajando una capa transparente. Y voy a copiar desde este punto, por ejemplo, voy a copiar en este otro punto de por acá. Y como me salteo un ladrillo, me aseguro de que esté de repetir el patrón. Esta parte de acá chico un poquito y lo dibujo copiando un poquito el color de por ahí. Acá también. Copio por acá. Siempre salteándome uno. Bueno, excelente. Bueno, voy a dejar los detalles para hacerlo fuera de cámara porque no tiene ningún tipo de sentido que perdamos el tiempo en esto mismo. Pero vamos a asegurarnos de que en el entorno acabamos de borrar un objeto. Así que siempre tenemos que ver el entorno. Cómo es que está afectado. Si había un cable o había sombras o algún reflejo. Entonces, prestando atención a eso, buscamos en la imagen. Y vamos a poder encontrar en este ejemplo en particular que tenemos el reflejo de los cables aquí en el vidrio. Igual que hicimos antes, creamos una capa nueva. Vamos a utilizar la misma técnica con un pincel. El primero con una dureza del 50%. Esto lo hago rápido porque ya lo vimos en la primera parte. Y vamos a elegir un color azul que se va a ver bien. Y acá, simplemente para hacerlo todo junto, vamos a hacer lo mismo, un poquito más grande. Ahí está. Voy a pintar de azul lo que tiene que eliminar. De esta manera, si yo lo hubiese hecho con el tampón, con el corrector puntual, digamos, lo que hubiese obtenido muy probablemente era repeticiones de este negro y de a poquito iba a tener que ir llevándolo. Me hubiese repetido estas líneas negras, quiero decir. Y de a poquito iba a tener que ir llevándolo. De esta manera, como lo voy a rellenar según el contenido todo junto en un solo paso, esa es la clave de este tutorial, no me va a tratar de tomar información de dónde está la línea. Nuevamente te voy a mostrar lo bueno de esta técnica, es que si yo me paso, voy a pasar ahora porque lo veo como más factible, más factible no, más rápido de realizar. Ahí está. Me pasé un poco para el borrador y borro acá, borro acá, digo, no, don't mess with this part. Sería, no me sale en castellano. Teniendo esto, que lo tengo como auxiliar, lo voy a ocultar por el momento y voy a necesitar hacer una copia donde esté todo, tanto este cable y este fondo, esté en una sola capa. Eso lo puedo hacer ocultando la capa 1 y apretando CTRL mayúscula ALT E y voy a tener ahora una capa unificada, ¿sí? En la misma capa va a estar tanto la capa de abajo como la capa de fondo. Ahora sí, voy a seleccionar con la tecla CTRL sobre la capa 1 y en esta otra capa voy a poder ir a edición, rellenar según el contenido como quedó de antes y le doy OK. Como hicimos antes, CTRL mayúscula I para invertir, la tecla suprimir, ya puedo seleccionar apretando CTRL o COMANDO D y la capa de arriba la puedo eliminar. Bueno, acá me salió un poquito mejor que del lado izquierdo. Voy a poder hacer ya mucho más rápido estos detalles con la tecla, con la herramienta corrector puntual, como hicimos antes. Prácticamente no me va a estar copiando líneas negras como con el otro método. Bueno, acá también, este me salió bastante más mal. Pero bueno, pasa. Pero te aseguro que vas a ser mucho más rápido. Acá ciertos detalles los voy a ir sacando así. Te aseguro que vas a ser mucho más rápido de esta manera y no te va a estar copiando pixeles que vos no necesitas que te copie. Perfecto, quedó excelente. Acá tenemos la ventana. Y como estamos trabajando con dos métodos, con dos capas, son dos métodos que son no destructivos los dos, puedo seleccionar con la tecla mayúscula, selecciono la otra, selecciono las dos, digamos. Control, comando, E para unificar estas, porque no tiene sentido que trabajemos con dos juntas, ¿sí? Excelente. Ahí podés ver entonces, mirá la ventana. Quedó muy, pero muy bien. Algunos detallecitos, por supuesto, que lo voy a hacer fuera de cámara, pero ya te voy a poder mostrar entonces el antes y el después de eliminar en un solo paso todo el cableado de esta foto. Recordá que en pixel40.com.ar tenés el capítulo 1 del curso de Photoshop de 0 a 100 que he realizado, que estoy promocionando para vos. El capítulo 1 lo tenés completamente gratis, solamente tenés que entrar a mi página web. Y nosotros, como siempre, nos vemos en el próximo video.